Hoy en día los sueños de un MC suele ser famoso Que todo el mundo los halaga y bla 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 Y del caso de todo esto miro que lo más chistoso Es que se enfocan en su estética y nunca en sus palabras Siempre supe que los reales se cuentan con cinco dedos Y aquí trabajamos duro, no vivimos con el dedo Puedo analizar que aquellos que riman mentiras Son los mismos que no aguantan el tiempito Se retiran y si, no te lo niego Yo sueño con ser leyenda para transmitir mensajes Y ya no divulguen miércoles a miércoles Siempre paso con mi lapicero Faltan tipos más serios y menos faranduleros Que ahora todos son under, hermano a mi no me jodan Lo repiten tanto que decir under se volvió moda Yo digo lo que pienso y solo andan mis business Y cuando digo lo que pienso mucha gente se incomoda Quiero ver un futuro niños rimando con ciencia Que el rap sea la educación para tanta violencia Pero lastimosamente no todos piensan así Y son muy pocos los que están pensando igual a mí Recuerda que el MC no tiene crédito El crédito es el mensaje a su gente Entonces ¿por qué buscas solo el éxito? Cuando el éxito solo está en la mente Tu música es igualita que todas Y aunque te joda tú sabes que no hablo baja Estoy cansado de escuchar tanta letrita boba De tipos que te difaman pero que nunca trabajan Mirando las letras escritas sobre mi cuaderno Mire que mi trabajo siempre será diferente Porque no soy el tipo que compone el rap model No soy el tipo de tipos que quiere que el rap viva siempre Así que pa' callarme no se aferre Porque yo abro la boca antes que la fría muerte a mi me la cierre Doy aferre cuando escribo a la estrofa le pongo entrega Para llegar a ser un garcilazo de la vega Yo podré rimar sobre las mujeres Cantarles de sexo y ese concepto Pero más allá de los placeres Yo vengo de una mujer Por eso el tema lo respecto Casi siempre paso solo escribiendo y viendo las nubes Y odio todas las modas que siguen las multitudes Me enfoco en lo espiritual No me afecta a lo material Por eso conservo un Nokia que apenas tiene Whatsapp Yo no quiero ser figura pública Ni quiero que me admire Quiero que admire mi música Pues la única razón por cual escribo Es para que este género se sienta fuerte Pero también vivo y que La gente lo sepa y que mire que el rap es coraje salvaje Pero el homenaje te daré un mensaje Que lleve sentido con aprendizaje Le recuerdo a memoria que solo se logra Si los personajes quitan ese traje de falsa mentira En su rima que solo se basa montaje Y me estoy cansando de seguir esta canción Al final de cuentas creo que es muy clara mi visión Y es por eso que rapeo la que va a continuación Ya que se produce al chile Esto no es por el vacilón Yeah Beto, tira el otro feed Yeah Algo clásico Algo pasado Yeah MC Shun No ha visto ni el 5% Yeah Y esta dice así Tiempo viejo De vuelta para la infancia y esos tiempos Donde la gente dice que en verdad Uno pasaba más contento Donde la aguja siempre marcaba la hora perfecta Donde quise rapear en vez de andar en droga y fiesta Miré que mucha gente llevaba la misma mente Y comencé a querer hacer las cosas diferentes Después de mirar por suerte Que la calle trae la muerte Supe que mi destino no era ser un delincuente Pasaba componiendo en la calma o en el sofoco En la calle rimaba Así me entraba el ritmo al coco Me miraban extraño Y el tono lo bajaba un poco Y aún así le preguntaron a mi madre si era loco Antes no me apoyaban Pero no moría mi intento Rapeando en el colegio Fiestas y show de talentos Con sonido de micrófonos Que eran un excremento Siempre fue por amor Así que lo hacía contento Y la vergüenza me agarraba donde sea Cuando mucha gente me decía Yo un rapea Que si me trabo Que si me pego O digo una rima fea Fueron mis mayores miedos Mi hermano aunque no lo creas En el cuarto rapeando Me decían que susurreas Yo disimulaba Y decía que la tarea Y ahora me piden letras Como libro de odisea Hay que saber lo que compongo Mucha gente en la Corea Me maría pensar En que la niña ya se me acabó Y mi ahorita del pasado Cosas malas descubrió No me olvido de la gente Que también me rechazó Y años después me escucharon Y la mano me estrechó ¿Cómo no? El destino es un maldito Y es un bárbaro Soy el que rapeaba Sobre el puente de Don Alparo No tengo nada más Que mi familia y esta letra Y un Dios que siempre guía Los pasos para mi meta Un profesor me regañó Por mi forma de ser Dijo la vida no es juego Espero que lo puedas ver Le quise inventar la madre Hace viejo sin compasión Hoy siento que he madurado Y el viejo tenía razón G MC Shun No ha visto ni el 5% Nada de lo que tengo Off the realest Punk Tang Song G Espeto en los controles MC Shun en el mic Subiendo fuego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!